Música Quería anunciarles que para este mundial el gobierno nacional ha organizado 4 puntos de aliento por cada uno de los partidos que juega nuestra selección nacional en 4 ciudades diferentes del país Cada punto de aliento va a tener una pantalla gigante con alta definición para que podamos ver y alentar a nuestros jugadores de la mejor forma como ellos se lo merecen Vale aclarar que todos los puntos de aliento son con entrada totalmente libre y gratuita En cada uno de los puntos va a haber un móvil de la televisión pública transmitiendo desde la previa, digamos toda la previa en vivo todo lo que va pasando en los distintos puntos de aliento en sintonía con la transmisión oficial del partido En cada uno de esos puntos de aliento van a haber muchas actividades culturales muchas actividades deportivas van a haber patios de comida para que toda la gente pueda disfrutar del momento comiendo algo, pasando toda la previa ahí Quería avisar que los primeros 4 puntos para el primer partido de este domingo contra Bosnia van a ser los siguientes El primero es en Iguazú, provincia de Misiones Después también en Villa del Totoral, en provincia de Córdoba En San Miguel de Tucumán En Tucumán Y en Piedra Buena, provincia de Santa Cruz Estos 4 puntos, por cada partido de la selección van a ir cambiando con un criterio totalmente federal para abarcar lo largo y lo ancho de nuestro país Esta decisión del Gobierno Nacional tiene que ver con, como nos insiste nuestra Presidenta Cristina constantemente, con seguir fortaleciendo y fomentando fuertemente la cultura de amor nacional de amor hacia lo nuestro de la pasión de nuestros colores y sobre todo también la cultura del encuentro También creemos que es muy importante para nuestro pueblo poder verse ocupando las plazas mostrando su color Creo que es importantísimo para mostrarle al mundo y también para mostrarnos a nosotros mismos el orgullo que tenemos de ser argentinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!